Bueno, ¿qué tal mis amigos? Nosotros nos encontramos acá en el bello país de México, en la preciosa y hermosa ciudad de Guadalajara y por supuesto, hemos venido rodeados de grandes amigos y aquí tenemos a mi lado izquierdo, a uno de ellos, nada más y nada menos que a nuestro gran amigo Luis Rojas, presidente de la Cámara de Comercio. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo la estamos pasando acá Luis? Bueno, estamos bien halagados de estar aquí en Guadalajara porque Volaris hizo este viaje y fuimos invitados y creo yo que es de mucho provecho para nuestra comunidad que va a haber este segmento porque estamos demostrando que en México, en Guadalajara Volaris está llegando esta vez por tres veces por semana, pero en el mes de diciembre, esta noticia para todos nuestros paisanos mexicanos ellos van a poder viajar todos los días a Guadalajara desde nuestra bella ciudad de Ontario Así es, efectivamente Volaris y como ustedes pueden ver, hoy yo he visto una playera de Volaris y ¿saben por qué? Porque gracias a ellos, nosotros podemos cubrir este viaje, nos invitó tanto a la Cámara de Comercio, a Reportando para el Valle y estamos pasándola momentos agradables, sensacionales. Más adelante vamos a tener una entrevista con una de las preciosas y encargadas de hacernos esta gira con nuestra amigota, Malú. Malú, ahorita vamos a estar contigo porque nos debe la entrevista, así que cuéntanos qué más vamos a hacer el día de hoy. Bueno, ahora estamos en un rancho, el centenario de la familia Navarro y aquí pueden observar ustedes el montón de pergaminos que tienen, premios que han ganado Es una familia que hace muchos años está en este negocio de los caballos y han demostrado ser muy profesionales porque ya que han vendido caballos a diferentes ciudades, a Estados Unidos y dentro de México Don Luis, estábamos hablando tras cámaras que me estaba contando que usted conoce a la familia por ya por muchos años, por mucho tiempo Eso, cuéntanos un poquito más de la historia porque más adelante vamos a tener la entrevista también con los dueños, los hijos porque esto viene con trayectoria, ¿no es así? Sí, exactamente, esta es una familia que por largos años ha estado en negocios, ellos están en el negocio de restaurantes y también empezaron a hacer el negocio de los caballos, pero lo hacen tan profesional que nos sentimos honrados de estar en su rancho Es un rancho que se respira muy rico, hay muchos caballos, uno que no sabe mucho de esto, de la cultura de los caballos El encargado, Jorgito Navarro, nos va a explicar cómo tiene dividido el rancho porque es un rancho que tiene una infraestructura muy importante para desarrollar un buen caballo Justamente, Jorgito, vamos a estar aquí más adelante contigo porque nos va a dar un pequeño tour aquí en su rancho y a propósito, la gente que nos está viendo, ok, ellos cuando, si deciden, y me imagino que lo van a decidir pronto poder viajar con volares porque ya de aquí vamos a hablar también con una de las representantes cuando vienen a Guadalajara, tú que tienes más experiencia Luis en esto viene la gente a Guadalajara, a México, ellos cómo se comunican con los ranchos o qué es lo que tienen que hacer un tour cómo hacen los conectes Bueno, es bien importante tener, antes de viajar, tener una agencia de viaje y Volaris tiene varias agencias de viaje que están trabajando y estas personas van a dar, como se dice, una información correcta y efectiva para que vengan a distraerse a Guadalajara, tocar los puntos especiales buenos hoteles, buenos lugares donde divertirse, donde ir a comer entonces, y también visitar el rancho, también el centenario Así que, y si no tienen mucha información, miren ustedes llamen a Don Luis de la Cámara de Comercio de Ontario y él tiene la información del tú, hasta como dirían en el pueblo o me equivoco Luis, tú les puedes ayudar a propósito, ya que tenemos ahorita las cámaras realmente una persona que está un poquito confundida porque a veces, al menos yo soy uno de esos que a veces me confunden, me dan tanta información y digo, no, mejor llamo a él y él me va a dar la información ellos pueden tener esa facilidad de llamarte y tú dales cierta información Sí, efectivamente, tenemos varias personas que le pueden dar la información especialmente Teresita Barahona, que es la encargada de membresía y ella puede darle la información correcta y también las agencias de viaje que se van a asociar a la Cámara de Comercio para nosotros impulsar a que Volaris siga desarrollando más vuelo a esta bella ciudad a esta bella ciudad, bueno, también Volaris no sé si quizás tienes un poquito más de información pero más adelante vamos a hablar con Malú porque también está volando a otros sitios de México Sí, efectivamente, ellos cubren muchas ciudades y también posiblemente ya van a hacer viajes internacionales muy pronto y creo, ya tenemos alguna información que los viajes internacionales van a salir desde acá desde Guadalajara a otros países Así que efectivamente, ya sabes, si usted tiene que viajar o recibir más información llama a Volaris que ellos te van a dar más información pero, bueno, nosotros más adelante vamos a estar aquí con nuestra preciosa Malú que ella está encargada ahí de darnos todo este tipo de información así que, mientras tanto, no le cambies, no le muevas porque nosotros seguimos aquí en tu programa Reportando para el Valle precisamente, continuamos aquí porque hoy nos vamos a quedar todo este día en este hermoso rancho ya que nos dieron la oportunidad mira, qué bonito, ¿no? Viaje, estadía, rancho que nos están dando un tour qué lindo, así que no le muevas porque nosotros continuamos aquí con tu programa Reportando para el Valle por supuesto desde aquí desde Guadalajara México qué increíble no le muevas ¡Gracias!